Fabián ¿Cuál es tu canción preferida? Mi canción preferida Hay una canción que me Que me causó mucho impacto Cuando lo escuché por primera vez Yo iba conduciendo mi coche Del refugio a Cuenca En esos días que iba a componer Y yendo hacia Cuenca Era ya tarde, casi de noche Y oigo a alguien que canta esto Ojalá que llueva café En el campo Que caiga un aguasero de yuca y té Ojalá que llueva café Me pareció tan precioso Que me fui Me fui al corte inglés Directamente Al día siguiente me fui al corte inglés Porque no sabía ni quién la cantaba ¿Cómo se llamaba? ¿De dónde era esa canción? Y yo pregunté al corte inglés Oiga vengo a ver si tiene una canción Que yo he escuchado en la radio ayer Que me ha encantado Que es que paré el coche para escucharla Y me dice Pues mire ni conocemos la canción Ni aquí tenemos ese disco Ni nada Un mes O un poco más o menos de un mes Pasó desde eso Y la canción era número uno en toda España Era Juan Luis Guerra Y 440 Ojalá que llueva café Era una canción preciosa Que bueno Siguiendo la canción ¡Gracias!